¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Esta Semana en la UPSL! Comienza la definición, estamos cada vez más cerca de las finales nacionales de Atlanta del fin de semana del 5 de marzo. Para ello, se están definiendo las plazas. Veamos qué sucedió el pasado fin de semana. Los invito a comenzar nuestro viaje en la Conferencia del Sureste, conferencia de las que más actividad tiene en los últimos días. Aquí, la final de la división Florida West, entre Dragon City Football Club y St. Petersburg West. Dragon City había comenzado el encuentro ganando 1-0 con gol de Rolando García. Minutos más tarde, Piori Grouchy ponía el 2-0 con esta definición al primer palo. San Petersburgo Fútbol Club a St. no se dio por vencido. En una pelota que cayó al área chica, la pelota dio en el defensor de Dragon City e ingresó a propia puerta. Era 2-1 a favor de Dragon City. Miren aquí, una muy buena jugada personal, bicicleta, zurdazo. Y el travesanio dijo que no. El partido seguía 2-1, estaba interesante y el campo de juego de setpe natural en impecables condiciones. Y aquí, miren, ¿será el gol de la fecha? Tiene muchas chances. Johnny Salgado ingresó al área, dominó y en el ángulo estrelló el balón. Fue victoria de Dragon City Football Club, campeón de Florida West. Y ya está en el cuadro de playoffs nacionales. ¡Felicitaciones! Las finales nacionales tienen equipo confirmado. Brockton United está esperando el gran acontecimiento. Y Herminio Furtado, su head coach, habló con nosotros y nos contó cómo se prepara. Y es muy curioso para nuestro club, para nuestra región. Y estamos muy contentos de representar Nortexteé en el final de la juguela de Zelva. Sí en Atalanta, nuestros canadores excited about эту oportunidad. Y estamos listos, nous estamos listos para competir en Atalanta. No es fácil, pero nos sentimos que estamos muy preparados. Los equipos que nos competimos también preparados para los jugadores más difíciles que jugamos. Y nos sentimos que nos sentimos aún más preparados para ir a Atalanta, dado que el camino no era fácil. La primera vez que esperamos mucho tiempo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Positivo, sí, podemos ver los otros equipos, podemos preparar para los jugadores, pero en una manera negativa, no vamos a competir. No vamos a jugar un juego competitivo hasta el final de diciembre. Y por eso, tenemos que encontrar un camino para mantener nuestro edge competitivo y también para que los jugadores se encuentren. Lo que no será algo fácil, pero vamos a conseguir jugar algunos scrimmages, algunos muy competitivos, aquí antes de ir a Atalanta. Y ahora viajemos a la Conferencia Central, más precisamente a la División Heart. Houston Football Club y Round Rock se veían las caras en busca de un pase a los Playoffs Nacionales. Round Rock comenzó bien. Desborde por izquierda y mejor cabezazo era la apertura del marcador a través de Rolando García. Recordemos que Houston en fase regular terminó en la segunda ubicación. Round Rock a pocos puntos en la tercera. Fue una división muy pareja con Capital City siendo el mejor. El ataque por izquierda de Round Rock era claro, tan claro como este penal. Mano arriba del defensor de Houston no dudó el árbitro. Y quien tampoco dudó fue Ricardo Rodríguez, desde los 12 pasos, para aumentar la ventaja y poner el 2 a 0. Los últimos minutos del primer tiempo mostraban a un Round Rock muy convencido de lo que tenía que hacer. Atacando por izquierda, enganchando. Y sí, Theo Gibbons, con un remate rasante al primer palo, ponía el 3 a 0. Ya en el segundo tiempo, con menos luz y con un muy buen centro llegaría el descuento. La pelota rebotó e ingresó y era 3 a 1. Faltaban pocos minutos y atentos aquí. Arranca por el córner, gamete a 1 a 2, la pelea y la gana. Vuelta espectacular, definición al primer palo. Y Patrick Figueiredo puso el 4 a 1, liquidó el partido y puso a Round Rock. En los play-offs nacionales, fue 4 a 1 sobre Houston Football Club. A veces, los encuentros duran más de un día. Barcelona Soccer Excellence el pasado fin de semana no pudo terminar su partido. Pero así lo hizo, hace 48 horas. Hablamos con Michael Hill, quien había sido figura en la primer parte de este encuentro. Y nos contó las sensaciones y los objetivos de cara a lo que viene. Hemos preparado muchos meses. Hemos pensado que queríamos ganar la campeón y que queríamos llegar a la final. Y fue un juego difícil. Es un juego muy alto. Hemos jugado mucho. Hemos hecho todo lo que queremos. Hemos esperado que podamos estar en la final de la próxima semana. Bueno, solo recuerdo que recibimos el partido. Y mi compañero, Manolo, solo. Y me trajo el partido a él. Y gracias a Dios, terminó el gol. Hemos empezado a pensar como campeón, aunque no llegamos a la final. Pero pensamos que debemos ganar todo. Tenemos que jugar cada minuto como es el último. Y vamos a estar listos. Bueno, tenemos una intensidad muy alta. Tenemos mucha posición. Y estamos muy rápidos con la bola. Queremos estar ahí. Queremos estar ahí. Luchando por esas finales. Y alcanzar el objetivo que es ser campeón. Es momento de volver a la conferencia central. Y de tenernos precisamente en la división North. Allí se veían las caras Tulsa Athletic Project 2020 y Real Irving. Tulsa fue el mejor de su división. 39 puntos en 14 encuentros jugados. Abubakar de Aló, su goleador, abrió el marcador con este verdadero golazo. Gran enganche y mejor definición. Aquí llegaría una de las polémicas del encuentro. El arquero salió lejos, sí. Pero el árbitro, tras este choque, pitó penal. Quien no dudó fue Kevin Machado. Porque sí, existen golazos de penal. Y este fue uno. El empate, parcial en este encuentro, que sorprendía. Quedaban pocos minutos y Tulsa Athletic encontró la victoria. Quien si no, Abubakar de Aló, tras un rebote largo, puso el 2 a 1. Ya se sentía bien Tulsa Athletic. Y aquí, penal claro, sí. El árbitro no dudó nuevamente y pitó penal. El remate no fue bueno. Y la cajada sí lo fue. El rebote se fue alto y no pudo ser. Tulsa Athletic Project 2020 ganó 2 a 1. Y ya está, en el cuadro de Playoffs Nacional. ¡Felicitaciones! Y ahora, los invito a disfrutar de la final de división Florida Sur. Entre Palm Beach Stars y Florida Soccer Soldiers. De Amarillo Fluo, Florida Soccer Soldiers. Los dirigidos por Daniel Godoy. De Dorado, Palm Beach Stars. Su Head Coach, José Luis Villarreal. Aquí vemos el saludo de ambos previo al partido. El encuentro comenzó de ida y vuelta. Y este golazo de Diego Moyano. Ponía el 1 a 0 para Palm Beach Stars. Mucha gente en Monsignor Pays High School para disfrutar este encuentro. Aquí una mala salida del arquero. Y una muy buena definición de Agustín Mársico. Cuando faltaba poco para que termine el primer tiempo. Estrechaba el empate y era 1 a 1. En una final atrapante. Aquí sale muy bien el arquero. Y evita lo que podía haber sido el 2 a 1 de Soldiers. Era de ida y vuelta como ven. Aquí un buen remate pasa cerca. Ambos no escatimaban en atacar e intentaban llegar de una manera u otra a la victoria. Y a la tan deseada consagración. Aquí 88 minutos. Y el árbitro pitó penal luego de este empujón. Era la posibilidad del campeonato. Y Zupinski no pudo con Marco Rajic. Quien fue figura en la semifinal volvió a hacerlo aquí. El partido a una prórroga de dos tiempos de 10 minutos. Y allí la frutilla del postre. El gol del campeonato. El gol de Florida Soccer Soldiers. De Abel Caputo. Zurdazo tremendo. Consagración y campeonato. Para los dirigidos por Daniel Godoy. Florida Soccer Soldiers. Campeón de Florida Sur. Y ya está en el cuadro de Playoffs Nacional. ¡Felicitaciones! Es una final con dos equipos de nivel. Dos equipos que tienen jugadores de mucha trayectoria. Jugadores que fácilmente pueden estar jugando en otro nivel o primero en otro país. Y eso es lo que se iba a ver. Un bonito espectáculo. Dos equipos que proponen, que creen una idea táctica. Y eso fue lo que se vio. Y el partido pudo haber sido para ambos. El espíritu y la magia que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo. Es lo que nos ha conseguido, nos ha ayudado a conseguir los triunfos. Y los procesos que hemos logrado, ¿no? Entonces, esas cosas es difícil de conseguir los equipos. Por más que tengas un equipo sólido, con jugadores buenos. Tiene que existir una magia, tiene que existir una mística interna. Tiene que existir una connotación de integración distinta. Este es el top de mejores goles de esta semana en la UPSL. El puesto número 4 es para Johnny Salgado de Dragon City Football Club. Su equipo ganó y está en el cuadro de Playoffs Nacionales gracias a esta maravilla de Johnny Salgado. El puesto número 3 es para Patrick Figueiredo. Fue el cuarto de Tours Athletics. Una gran jugada en poco espacio y una mejor definición. Tras una hermosa vuelta. Patrick Figueiredo. El puesto número 3. Mírenlo de nuevo. ¡Qué joya! El puesto número 2 es para Coyoa Hernández de Foro 360 Pro y esta bomba. Su equipo está en Playoffs Nacionales y enfrentará este fin de semana a Tours Athletic Project 2020. Golazo de Coyoa. Y el más esperado, el mejor gol de la semana, es el que le dio el campeonato a Florida Soccer Soldiers. Abel Caputo. Y este bombazo. El mejor de la semana y el más importante de Florida Soccer Soldiers en toda la temporada. ¡Felicitaciones! La definición de esta Fall Season 2020 está cada vez más cerca. Cada fin de semana tiene su atractivo. Y de aquí hasta el fin de semana del 5 de marzo, tendremos apasionantes definiciones. Nos vemos en unos días en esto que hemos denominado esta semana en la UPSL.